Salmo 5 Señor, por la mañana escucha mi voz. Escucha mis palabras, Señor. Percibe mi susurro. Atiende mi grito de socorro, Rey mío y Dios mío. A Ti te suplico, Señor. Por la mañana oye mi voz. Por la mañana te expongo mi causa. Estaré pendiente de Ti. Tú no eres un Dios que desee el mal. El malvado no es Tu huésped, ni el impío resiste Tu mirada. Detestas a los malhechores. Destruyes a los mentirosos. A sanguinarios y traicioneros los aborrece el Señor. Yo, en cambio, por Tu gran bondad, puedo entrar en Tu casa y postrarme en Tu santuario con toda reverencia. Guíame, Señor, con Tu rectitud en respuesta a mis detractores. Allana Tu camino ante mí. En Su boca no hay sinceridad. Sus entrañas son pura maldad. Su garganta, un sepulcro abierto y su lengua portadora de muerte. Castígalos, oh Dios, que fracasen sus planes. Por sus muchos crímenes, expúlsalos, porque se han rebelado contra Ti. Que se alegren los que se refugian en Ti. Canten con júbilo eterno. Protégelos, y se regocijarán contigo los que aman Tu nombre. Porque Tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea a Tu favor.